Y pasa la vida, pasa la vida Y pasa la vida Y hemos notado que has vivido cuando Pasa la vida Y hemos notado que has vivido cuando Que pasa la vida Y pasa la vida Tus ilusiones y tus bellos sueños Todo se olvida Tus ilusiones y tus bellos sueños Que todo se olvida Y pasa la vida Igual que pasa la corriente Cuando al río buscar más Y yo cabrino un diferente Que donde me quieras Llega y va Llega y va No, no, no Y pasa la gloria, pasa la gloria Y pasa la gloria, no llega la soberbia pero un día Pasa la gloria, no llega la soberbia pero un día Que pasa la gloria Y pasa la gloria, y ves que de tu obra ya no queda Ni la memoria, y ves que de tu obra ya no queda Que ni la memoria Y pasa la vida, igual que pasa la corriente cuando el río busca el mar Y yo camino diferente, que donde me quieras Y yo camino diferente, que donde me quieras Y yo camino diferente, que donde me quieras